hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo eliminar música duplicada que tengamos en nuestra biblioteca desde esta página podemos descargar el que es para mí el mejor programa para este cometido he probado muchísimo sobre todo para bibliotecas extensas para mí este es el mejor es gratuito además te etiqueta nombres de canciones y artistas automáticamente para descargarlo pues vamos a buscar el botón de download este azul hacemos clic en comienza la descarga son 110 megas el archivo descargado es un ejecutable vamos a doble clic izquierdo del ratón ejecutar y está comenzando a instalarse en la casilla de que aceptamos los términos le damos a instalar en menos de un minuto ya está instalado vamos a iniciarlo este programa es muy fácil de usar lo primero añadir el archivo aquí tenemos el botón podemos agregar individuales o carpetas lo más cómodo de todas formas es arrastrar por ejemplo voy a arrastrar esta carpeta herramientas buscar duplicados tengo un error en un archivo porque no lo ha podido decodificar de hecho ningún programa lo hace lo he puesto a propósito para ver para que vean lo que pasa en estos casos y como nos representa bueno me ha detectado tres duplicados aquí están duplicado 1 duplicado 2 duplicado 3 bueno antes de nada pueden coger cualquier archivo seleccionarlo y luego modificar la información tanto aquí en la parte en la derecha como directamente en la fila una vez hecho vamos a seleccionar manteniendo la tecla de control pulsado podemos seleccionar tantos como caramos vamos a ir a eliminar seleccionados nos avisan de que los cambios no guardados se perderán para siempre va a eliminar los archivos también del disco duro no sólo del programa así que ya nos quedan tres archivos y no tenemos duplicados de estos no sé si se han dado cuenta que aunque tenga otro nombre si es la misma canción también la detecta bueno pues nada más apoyenme con un like muchas gracias por la visita